Si bastara una caricia, un abrazo de amistad Para la mitad de tantos sueños que tenías cuando fuiste más pequeño por probar una emoción Es como el frío, como el fuego es, es como el agua que se va deprisa Es como antes y después de todo, como el modo que tú lo querías Es como un hilo, un hilo, una apertura, una luz que no se ve de día Es como el cielo, el mar abierto y luego un deseo de emociones Y si cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mi ser Y si bastara hacer aquello que te place por probar una emoción Lo suficiente y dar la vuelta al mundo entero y conocer a mucha gente Con la idea de encontrar una verdad y con un beso dar en sí Decir que si te quiero mucho estoy aquí Y darlo todo de una vez para tener a cambio un poco de emoción Es como el frío, como el fuego es, es como el agua que se va deprisa Es como antes y después de todo, como el modo que tú lo querías Es como un hilo, un hilo, una apertura, una luz que no se ve de día Es como un hilo, un hilo, una luz que no se ve de día Es como el cielo, el mar abierto y luego un desierto de emociones Y si cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y si cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cao no se, sale dentro de mil reacciones Y si conoces, sales dentro de mil reacciones Y si conoces, sales dentro de mil reacciones Emociones Y si lo conoce, salen dentro de mi canción Emociones Y si lo conoce, salen dentro de mi canción